Siempre estaré llegando a su patio otra vez donde alguna tonada de ayer se llevó sin perdón algún sueño cantor donde el vino embriaga la ilusión Este cielo y el sol un amigo, un cantor son su patio compadre Ramón En las cuerdas llevaré el recuerdo para no estar solo cuando usted me falte y un viento que le sople el alma cantará tonadas para usted compadre perdónenme perdónenme la ausencia este sueño de andar que me empuja mirando hacia atrás nunca supe el adiós siempre quiero volver a cantar en su patio otra vez un amigo, un fogón ese punto de unión son su patio compadre Ramón En las cuerdas llevaré el recuerdo para no estar solo pero cuando usted me falte y un viento que le sople el alma cantará tonadas para usted compadre jamás tendré un gogollo para agradecer sus consejos que un amanecer se llevaron se llevaron mi voz por un sueño cantor con el alma llena de ilusión en un grillo cantor en un vuelo gorrión siempre vuelvo a su patio Ramón En las cuerdas llevaré el recuerdo para no estar solo cuando usted me falte y un viento que le sople el alma cantará tonadas para usted compadre 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 Gracias por ver el video